Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, expresó que los ocho elementos municipales emboscados en Coahuayana sí eran policías comunales, a lo que añadió que en un primer momento se difundió la información sobre la ejecución de siete personas, pero una más quedó lesionada y falleció tiempo después por la gravedad de las heridas. En un primer momento eran siete personas las fallecidas y posteriormente se enteró de uno más, creo que con lesiones graves que en el hospital o en la clínica falleció. Ya la fiscalía trae el tema para deslindar cualquier responsabilidad. Nosotros desde el mismo sábado y ayer por la mañana del domingo se realizó operativos constantes, coordinados con la 43 zona militar para mantener un estado de fuerza en la región, tanto de Aquila como Coahuayana. El encargado de la política interna del estado precisó que aunque los ejecutados eran policías comunales, no son lo mismo que las cuarichas, porque estas rondas comunales sí tienen el reconocimiento y están legalmente establecidas, además que cuentan con capacitación y certificación para el uso y protección de armas de fuego. Ante lo ocurrido el fin de semana en Coahuayana, Torres Piña señaló que hay un operativo interinstitucional presente en la zona para evitar que la violencia escale. Nos informan la gente del propio municipio que la mayoría eran elementos de la policía de ahí del municipio, que se organizan ellos, algunos que fueron atacados en su puesto de control, pidieron auxilio, al llegar otra cantidad similar de los que estaban ahí, pues fueron recibidos y emboscados. Son policías distintas, las rondas comunitarias, en este caso las cuarichas, como la cantera, son elementos legalmente establecidos, constituidos. En el caso de Coahuayana y Aquila son otro tipo de procesos que conllevan, algunos con la policía municipal, pero hemos estado ahí trabajando por ir nuevamente con Serena Guardia Nacional para darle mayor cobertura. Finalmente explicó que recientemente hubo una reunión en Aquila donde se propuso que las policías comunitarias de los municipios de la costa de Michoacán también estén certificadas como lo están las cuarichas, ya que reiteró que hay coordinación, pero no son el mismo modelo que en las rondas comunales. Cabe destacar que en una misma semana hubo dos ataques a las guardias comunitarias. El primero fue la privación de la libertad de elementos de la comunidad de la cantera en Tangamandapio y el segundo fue la emboscada a policías de Coahuayana. Además que en el municipio de Siracuaretiro hubo un intento de la comunidad indígena por levantarse en armas debido a la inseguridad. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.